Desde distintos colectivos, tanto de la universidad como otros colectivos vinculados con la temática de La Rioja, se han acercado al departamento con propuestas, sobre todo de intervención artística. Bueno, los efectos de conmemorar la fecha de ayer, el 24 de marzo, y bueno, de recordar y poner en vigencia y en valor los conceptos de memoria, de verdad y de justicia. Se plantearon básicamente cuatro actividades para el día de hoy, todas vinculadas con la temática. Es un evento pensado en conjunto con el departamento y la Secretaría de Extensión y la Comisión, es tratar de entrelazar el conocimiento y los saberes del departamento y las políticas del alineamiento de la Secretaría de Extensión y del rectorado. Parte de la propuesta fue inscribirla en el marco de lo que fue el terrorismo de Estado en nuestra provincia, en La Rioja, y tal vez contarle a la gente que no ha podido venir esta tarde que hemos vivido momentos de mucha emoción, de mucha conmoción todavía, frente al testimonio de la gente que relata sus experiencias en primera persona respecto al terrorismo de Estado. Y también hemos sentido como bien importante el momento de nombrar y traer al presente para construir nuestra historia a cada uno de los más de 40 desaparecidos y desaparecidas y asesinados y asesinadas de La Rioja, pero también visibilizar, seguir exigiendo, seguimos exigiendo memoria, verdad y justicia. Queremos a todos los genocidas en la cárcel y la universidad pública no puede ser ajena a ese proceso que es la historia de nuestra provincia, el país y nuestra región. A esta ocasión hemos leído la obra de teatro Mujeres Argentinas en el fondo del mar, que fue una obra que yo he escrito hace varios años y que ha recorrido Italia, por las escuelas incluso, recordando las torturas y los vejámenes que sufrieron, en este caso las mujeres que estaban prisioneras en los campos de concentración y en las cárceles de la dictadura. El evento está pensado en recordar los 43 años de la dictadura y también ahora recordando la muerte de Rodolfo Gol y también cómo la dictadura afectó este proceso, afectó a las universidades, a las sociedades en su conjunto. Así que bueno, fue un trabajo muy intenso y a la vez muy emotivo, ¿no? Que creo que sigue poniendo en vigencia, en valor, después de 43 años, todo lo sucedido a partir del 24 de marzo del 76.